Uno de los jóvenes detenidos es Harold Joel Torres Velázquez, de 26 años de edad, trabajador de la empresa de Zona Franca 5 Textecfil y de familia sandinista. La madre de Harold asegura que su hijo es el único sustento económico del hogar y quien le ayuda a comprar las medicinas para tratarse la queloides que padece en la piel. Donde tengo más de 500 firmas que hemos recogido de los barrios, donde miran que mis hijos y los otros demás muchachos no son ningunos vagos. También tenemos que él es juventud de la sandinista, es de sandinista que tiene su carne militante. No sé por qué el gobierno está haciendo tantas cosas, ¿verdad? A su misma gente. ¿Cuál es la paz que quiere el comandante Daniel Ortega, a la comandante Rosario Murillo, que se ponga la mano en su conciencia? Porque ella es una madre también, una madre cual yo estoy aquí ahorita, destrochada mi corazón, ya tengo tres días sin dormir, yo no duermo, yo no como, ¿por qué? Porque en la cabeza me pasan tantas cosas y yo no sé qué estará pasando con mi hijo, yo quiero información de mi hijo. Somos del partido, nosotros, tengo otro hijo que no está conmigo, que trabajó en las mesas electorales para el comandante. Entonces, ¿cuál es esa gente que quiere el comandante? ¿A dónde está esa gente? Así con ese paso que va, él se va a quedar sin gente. ¿Cómo pudiera yo creer ya en él si está haciéndolo injusto? A los investigadores que lleven el caso, que investiguen bien el motivo, que por qué se llevaron a mi hermano, porque mi hermano no tiene nada que ver en eso. Yo les pido a ellos que me ayuden en esa parte. También a tanto a los otros jóvenes que se llevaron. Fernando García, él es un menor de edad, tiene 16 años, y no dan razón de él, tanto como de José Armel, Jelkin Telles. Son personas trabajadoras. El muchacho estudia porque está estudiando el cuarto año y no es justo que él pierda otro año porque está encerrado, pues, y no dan noticia de él. Jelkin Ariel Telles es otro de los jóvenes detenidos. Su madre, también militante sandinista, demanda al gobierno la liberación de su ser querido. Mire, aquí tengo mi carnet de los sandinistas y lo presento aquí donde sea, ¿verdad? Pero hoy día siendo así, ¿cómo podríamos hacer? Porque, verdad, eso no es justo lo que está haciendo la autoridad, ¿verdad? La policía. Hoy día digo yo que lo que están haciendo, los mal están libres y los inocentes están encerrados pagando cosas que no deben, porque mi chaval lo es honrado. Las familias denuncian que además de golpear a los detenidos al momento de su captura, la policía los llevó hasta un potrero, donde los obligaron a cavar un agujero, los introdujeron y los golpearon desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Nosotros como organización seguiremos denunciando estos hechos, condenándolos porque son aberraciones que trastocan, vulneran y llegan a límites insospechables el Estado de Derecho, pues ya pareciera que estamos en un Estado de facto. Están detenidos, fueron torturados brutalmente. Algunos de los familiares narran cómo les hicieron cavar agujeros diciéndoles que ahí los iban a ejecutar y ahí los iban a enterrar. Hablan como santos, tengo entendido. O sea, fue tal la golpiza que no podía casi caminar, iban renqueando. Por muchas horas lo estuvieron en un potrero golpeándolos, jamás no poder. Heidi Raquel González, expareja del preso político Santos Sánchez, lleva más de dos meses detenida sin razón alguna, denuncian sus familiares. Pero ella está en mi casa porque tiene una hija y trabajaba ella vendiendo productos ahí en el Aibo. Cuando ella llega de cobrar, estaban ahí y se la llevaron. Cinco paramilitares y un vestido de civil. Y le dije yo, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? Vamos a investigar, la jalaron, le quitaron el celular y se la llevaron. Y no sabemos nada de ella. Doña Heidi Raquel González Hurtado fue detenida desde el 2 de enero. Delito de doña Heidi, haber sido compañera de vida de don Santos José Sánchez. Santos José, como bien lo decía su mamá, las autoridades lo perseguían por haber participado en la lucha cívica acontecida el año pasado. Eso fue suficiente para que detuvieran a las dos exparejas de Santos. En los últimos días, más de 20 personas han sido detenidas ilegalmente por haber participado en las protestas cívicas. Cualquíria Chavarría, Voz TV.